Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos al presente de contacto en directo, de inmediato nos trasladamos al auditorio de la CanTV, allí se realiza un acto para firmar la convención colectiva de esta empresa, nuestro compañero Boris Castellano se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Boris, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, María Alejandra, transmitiendo en vivo para toda Venezuela, cuando son las 5 y 38 minutos de la tarde con 49 segundos, lo que va a ser la realización de un evento histórico, no solamente porque se va a firmar la contratación colectiva de la CanTV, el periodo 2015-2017, sino porque, escuchen con atención, por primera vez en casi 85 años de historia de la CanTV, empresa creada en 1930, los empleados tercerizados van a pasar a formar parte de la CanTV. Un hito histórico para lo que es la clase obrera que ha venido trabajando en la principal empresa telefónica de nuestro país y que hoy, de manos del presidente obrero Nicolás Maduro, se convierte en una realidad. A partir de hoy, se elimina la figura de los trabajadores tercerizados en la CanTV, que casualmente María Alejandra y amigos que nos sintonizan a esta hora, está próxima a cumplir sus primeros 8 años de nacionalizada por parte del gobierno bolivariano. Los logros son múltiples, no solamente se ha incrementado exponencialmente la rentabilidad, sino que también, y escuchen con atención, se ha duplicado el número de líneas telefónicas. Cuando la CanTV estaba en manos privadas, existían solamente 3.5 millones de líneas telefónicas y en apenas 8 años, la revolución ha logrado duplicar esta cifra. Así que, sin lugar a dudas, existen muchas razones para celebrar precisamente este evento que el día de hoy se está realizando, cuando ya la CanTV se encuentra próxima a cumplir sus primeros 8 años de nacionalizada. Y casualmente, este 20 de junio, se encuentra próxima a cumplir sus 85 años de fundada. Lo que estamos apreciando en este momento es al presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra a las afueras del auditorio donde se va a realizar el evento. Sin embargo, como siempre ocurre en este tipo de casos, los trabajadores han bajado a la entrada y al lobby que conduce al lugar donde se va a realizar el evento. Y en numerosas cuantías se encuentran en este momento tratando de saludar al presidente Nicolás Maduro. Y también muchos teléfonos, celulares y cámaras fotográficas de personas que desean guardar este momento para la posteridad. Se espera que el jefe de Estado ingrese, como tú lo has comentado María Alejandra, al auditorio de la CanTV. Y allí se realiza la histórica firma de la contratación colectiva y la más aún histórica incorporación de los trabajadores tercerizados a las filas de la nueva CanTV socialista. Es importante destacar también lo que ha sido el trabajo que ha venido realizando CanTV, articuladamente con el satélite de comunicaciones Simón Bolívar para brindar la televisión directa digital a los hogares. También lo que son las redes de internet para los infocentros y rincones alejados de nuestro país. Y también lo que ha sido una visión estratégica de articular en una época en la cual la tecnología de la información es uno de los puntos fuertes del desarrollo tecnológico actual en concordancia con lo que es el desarrollo de nuestro país. Algo que vislumbró hace casi ocho años el comandante Hugo Chávez Frías y que hoy sin lugar a dudas se ha convertido en toda una realidad. La CanTV alcanzó el año pasado 2014 los mayores niveles de rentabilidad en toda su historia y solamente en el primer trimestre de este año ha entregado ya 2.200 millones de bolívares en dividendos al gobierno revolucionario. Les recordamos entonces que estamos transmitiendo en vivo y en directo, casualmente a través del satélite Simón Bolívar, todas las incidencias de esta firma de la Convención Colectiva 2015-2017. Y es bueno destacar que al lado del presidente Nicolás Maduro también se encuentra Manuel Fernández, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que es precisamente responsable de esta empresa que el día de hoy se encuentra de fiesta con la firma de su convención colectiva del periodo 2015-2017. Mucha alegría, mucha emoción y ahora sí el presidente se dispone a ingresar al auditorio de la sede central de la CanTV en Venezuela que se ubica en la avenida Libertador de la ciudad de Caracas, donde continúan los llamados de celebración y en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que está pasando a esta hora. ¡Mirrevolucionarios! ¡Maduro solidario! ¡Mirrevolucionarios! 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 Es importante recordar, María Alejandra, que luego de esta actividad se espera que el presidente Nicolás Maduro parta directamente a la ciudad de Moscú, en Rusia, donde en las próximas 48 horas se van a estar recordando los 70 años de la victoria sobre el fascismo en el año de 1945 y al término de la Segunda Guerra Mundial. Un evento internacional en el cual van a estar presentes también numerosos mandatarios de la escena internacional y también de América Latina, que se van a dar cita en este histórico evento que ocurre en la ciudad de Moscú, en Rusia, uno de los aliados estratégicos de nuestro país y con quien se ha logrado articular no solamente una alianza geopolítica, sino también un fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa, en todo caso, el jefe de Estado ingresando al auditorio donde se va a realizar la firma de la convención colectiva y lo que se suponía iba a ser un tránsito bastante rápido, de pocos minutos, se ha venido alargando debido a la cantidad de personas que han abordado al jefe de Estado. Le han entregado tarjetas, le han entregado fotografías, le han entregado también solicitudes para tomarse fotografías, algo a lo cual el jefe de Estado con mucha simpatía ha accedido y ha dado también muestras de su don de gente ante lo que ha sido una petición constante de las personas que desean compartir con el mandatario nacional que el día de hoy va a realizar esta acción histórica como lo es la eliminación de la figura de los tercerizados en un momento en el cual Lacan TV se aproxima a sus 85 años de creada. Escuchemos entonces el recibimiento que se le da al jefe de Estado venezolano. Con tus paisajes de sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas que dominicienes, te invito al viento y al sol y esa nostalgia que se sume a mi voz sin querer se hizo pasión. Que de los dos de cielo, la vecina y del río, la cuareja y de ti los hijos me sembrarán nuevas estrellas. Y yo pido antiguo que no flamar de mi voz rompe mis venas enterrar mi cuerpo cerca del mar de Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¡Gracias! 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 Y bien escuchamos la interpretación de este recibimiento musical a cargo de la coral de niños de Lacan TV que le repetimos María Alejandra y amigos que a esta hora nos sintonizan se encuentra de fiesta con la firma de su convención colectiva y la regularización de los tercerizados que ahora pasan a formar parte de la nómina mayor de la principal empresa telefónica de nuestro país como lo es Lacan TV Socialista que se encuentra en la cuenta regresiva para la celebración de sus primeros ocho años de nacionalizada. Recedimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro por los niños de la coral funda musical Bolívar, núcleo Cante B con la canción Venezuela. Buenas tardes, a todas y todos le damos la más cordial bienvenida al evento presidencial firma convención colectiva 2015-2016 e ingreso de tercerizados Cante B, victoria de los trabajadores que construyen la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gloria, bravo pueblo que lluvia al sol! ¡Alebre, respetando, la virtud y honor! ¡Abajo cadenas, abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor, gritaba el Señor! ¡Qué pobre su chosa libertad pidió a este santo nombre que explotó el favor! ¡El fin egoísmo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor! ¡El fin egoísmo que otra vez triunfó! ¡El fin egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria, bravo pueblo que lluvia al sol! ¡La ley, respetando, la virtud y honor! ¡Gloria, bravo pueblo que lluvia al sol! ¡La ley, respetando, la virtud y honor! ¡La ley, respetando, la virtud y honor! ¡Le ali, respetando, la virtud y honor! ¡Llegia,eni! Queremos ratificar nuestro agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores de Cantebé y sus filiales aquí presentes Y nuestro reconocimiento por la labor desarrollada para garantizar las comunicaciones de todas y todos los venezolanos. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero Arwin Quesada. Miren compañeros, yo voy a romper el protocolo un segundo nada más. Primero para saludarlos a ustedes, a los trabajadores y trabajadoras de Cantebé, a todos los trabajadores. En este acto tan importante en la vida de esta empresa socialista y de los trabajadores de la patria. Por lo importante de este evento, buena hora, van a ser las 6 de la tarde. Casi las 6, ¿verdad? Porque por ahí estaban diciendo que yo estaba en Moscú. ¿Ustedes vieron? Por internet, Maduro está en Moscú. Voy para Moscú, pero todavía no estoy. Estoy en Caracas. Estoy con la clase obrera de las telecomunicaciones. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la Cantebé! Es buena hora, son las 5 y 57 minutos, ¿verdad? Es la hora exacta. Ustedes son los... todavía existe el número. Uno antes llamaba al 19. ¿Quién se acuerda de eso? No, al 19. No marcaba al 19 y aparecía la hora. Son, al tocar el timbre, serán las 5 horas, 58 minutos y 0 segundos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¡Sí! ¿Ese servicio existe todavía? ¡Sí! ¿Qué número es? ¡Sí! 119 ahora. Bueno, esa es la romana antigua. Quiero saludar, antes de empezar el evento, a un intelectual gran amigo de nuestra patria, intelectual de Francia y España, de Europa, Ignacio Ramonet, que está con nosotros, acompañándonos, siempre con su palabra orientadora. ¡Aquí no nos olvidamos! 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 Esto nada más, antes de que hable el camarada Arwin, para llamar a una cadena nacional de radio y televisión, para que toda nuestra patria vea la Venezuela de verdad, y sea testigo de punta a punta, de norte a sur, de este oeste, toda Venezuela, de este acto maravilloso de los trabajadores de las telecomunicaciones de nuestra Venezuela. Me avisan cuando estemos en cadena nacional de radio y televisión. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenas tardes a toda nuestra patria venezolana. Estamos en la sede nacional de la CAM TV. Con los trabajadores y las trabajadoras de las telecomunicaciones. La clase obrera de las telecomunicaciones de nuestra patria. Son las seis en punto de la tarde. ¿Verdad? Ciento diecinueve. ¿Qué se marca? Sí. Al tocar la consigna, al cantar ustedes la consigna, serán las seis en punto de la tarde de hoy, seis de mayo. Seis de mayo del año dos mil quince. ¡Vamos a la chavista! 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 Bueno, queridos hermanos, yo interrumpí brevemente el protocolo de inicio del acto porque me pareció muy importante conectarnos con toda nuestra patria por esta transmisión conjunta de radio y televisión que democratiza la verdad de Venezuela. Así que vamos a iniciar este acto de firma del contrato colectivo e incorporación de los trabajadores tercerizados a la CAN TV como trabajadores estables y fijos. Adelante pues, protocolo. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive y vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive y vive! Buenas tardes. Arwin, 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 un minuto. Aquí al aire, en cadena, un saludo, presidente Maduro. Este pueblo trabajador le agradece su presencia aquí, le agradece su acción por construir la patria. Estamos hoy honrados de que usted, presidente, el primer presidente obrero de este país, el primer presidente chavista de este país, esté nuevamente presente en la CAN TV acompañando un día festivo, un día de celebración, un día de alegría, un día donde la clase obrera vuelve a ser la protagonista como viene siendo desde hace 16 años y como será por siempre en esta tierra de gracia que siempre será independiente, libre, soberana, socialista. Esta alegría que hoy se respira aquí es la alegría genuina de los hombres y mujeres que cada día se levantan a construir la patria y que hoy celebran con usted, presidente obrero, la construcción de esa patria bonita. Nosotros, antes de darle la palabra al compañero Arwin, aunque ya le han probado las gargantas, yo cada vez digo, cuando inicio, para ver cuánto es el entusiasmo que hay, que hay una cosa que alguien podrá creer que es una consigna, pero para nosotros es un testimonio de nuestra vida íntima, personal, de nuestra vida social, de nuestra vida política. Es que cuando nosotros decimos duro, para que se oiga, lejos, ¡Chávez vive! ¡La luz nos vive! ¡Chávez vive y vive! ¡La luz nos vive y vive! Espero que digan la consigna más duro en la medida en que este acto vaya agarrando calor. Se necesita más fuerza para construir la patria. Ustedes tienen mucha, pero necesitamos muchísima más. Muchas gracias, presidente, por estar aquí con nosotros. Arwin, tus palabras. Y comenzamos este bello acto de celebración del protagonismo del único sector sin el cual es imposible construir el socialismo, la clase obrera de Venezuela y del mundo. ¡Aplausos! ¡La clase obrera mila, mamá sea adecida! 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 Bueno, buenas tardes, señor presidente y camarada Nicolás Maduro. Buenas tardes a los ministros Jesús Martínez, al ministro de Planificación Ricardo Menéndez y a nuestro camarada ministro Manuel Fernández. ¡Reciban a nombre de todas y todos los trabajadores de CanTV y Movilnet la más cordial bienvenida! Para nosotros los trabajadores y las trabajadoras de la nueva CanTV pública y socialista es un verdadero honor que nos acompañen el día de hoy. Hoy, cuando se cumplen aproximadamente mes y medio de aquella movilización sin precedentes que hicimos miles y miles de trabajadoras y trabajadores del sector de las telecomunicaciones para entregar el fruto de nuestro trabajo. Dos mil doscientos millones de bolívares fruto del esfuerzo de todos los compañeros que nos encontramos aquí, fuimos a Miraflores a entregarle a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, hijo legítimo de nuestro comandante Hugo Chávez, el fruto de nuestro trabajo para que siga defendiendo y consolidando el legado de nuestro Comandante Supremo para que invierta ese dinero en las misiones sociales para lograr la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Es importante compañeros, vale la pena recordar que esos dividendos que hace mes y medio fuimos todos nosotros a entregarle a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en los noventa, cuando esta empresa de telecomunicaciones fue privatizada todo ese dividendo, todo el fruto de nuestro trabajo se iba al bolsillo de unos pocos para esos que defienden el modelo capitalista, para esos que humillaron y que vilipendiaron a muchos de nuestros compañeros trabajadores para allí se iba el fruto de nuestro trabajo, nunca, no podemos olvidar nunca esos hechos. Porque tampoco podemos olvidar compañeros, que un 21 de mayo de 2007 ya pronto a cumplir 8 años, el presidente Hugo Chávez con una visión de estratega, de gigante tomó una medida estratégica y soberana nacionalizó la empresa de telecomunicaciones de todos los venezolanos y con eso le di un mensaje directo al mundo, que las telecomunicaciones en Venezuela no son un lujo las telecomunicaciones en Venezuela son un derecho para el buen vivir del pueblo y nosotros como trabajadores tenemos la obligación de defender y de garantizar ese derecho a todos nuestros compañeros Señor presidente y pueblo de Venezuela que nos oye los trabajadores y las trabajadoras de CanTV y de Movilnet somos conscientes del deber histórico que tenemos con nuestra patria y con la revolución bolivariana en este espacio señor presidente hay compañeros que cuando CanTV era privada sufrieron humillaciones y atropellos de esos que estaban aquí en esta empresa inquistados y fundamentalmente señor presidente tengo que decirle que esos compañeros que recibieron atropellos y humillaciones son los compañeros técnicos camisas azules que se encuentran hoy aquí en este auditorio y que tuvieron la capacidad de resistir que tuvieron la capacidad de resistir los embates del capitalismo y de la empresa privada aquí en CanTV un saludo para ellos muy especial estos trabajadores compañeros debemos decir que tuvieron la capacidad de resistir y que están aquí por conciencia por conciencia al deber por conciencia al país nosotros como trabajadores de telecomunicaciones tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad debemos tenerla clara en todo momento a pesar de cualquier amenaza a pesar de cualquier conspiración nosotros debemos decirle al pueblo venezolano a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que cuenta con los trabajadores de las telecomunicaciones que cuenta con los trabajadores de CanTV y de Movilnet y que las telecomunicaciones en nuestro país están garantizadas como lo decía hace rato estos compañeros que fueron víctimas de atropello durante mucho tiempo son dignos de admiración yo nací en 1986 tengo 5 años en esta empresa orgulloso de estar aquí soy privilegiado porque nací y crecí viendo el ejemplo de un gigante y un gigante que se metió en el corazón no solo mío sino de todos los venezolanos un gigante que nos enseñó con dignidad con gallardía con respeto con honestidad que nosotros la clase obrera venezolana que estaba invisibilizada por mucho tiempo tiene la capacidad tiene la fuerza en la organización de lograr los objetivos que nos planteamos solo con unidad con trabajo y con valor compañeros hoy les digo que la juventud de esta patria la juventud trabajadora chavista hoy está con ustedes y seguimos o levantamos las mismas banderas de lucha que levantaron ustedes en su tiempo y les prometemos nosotros que conjuntamente con toda la clase trabajadora nos vamos a permitir que esos atropellos y esos abusos que una vez vivió nuestra empresa y vivieron muchas empresas de nuestro país vuelvan a esta Venezuela a esta Venezuela de patria a esta Venezuela la de Chávez una de esas luchas y el motivo que nos reúne hoy aquí es la reciente discusión y firma de nuestra convención colectiva para nosotros humildemente creemos que es una convención colectiva histórica y lo fundamentamos en dos aspectos el primero de ellos la inclusión de cuatro mil trabajadores que estaban fuera de la convención colectiva cuatro mil trabajadores que la privada les dijo que no tenían derecho a estar dentro de la convención porque eran empleados de confianza a esos cuatro mil trabajadores les decimos hoy que el gobierno que dignamente representa al camarada Nicolás Maduro que esta dirigencia revolucionaria de Can TV conjuntamente con los trabajadores organizados logramos la inclusión en esta convención colectiva justicia social justicia social justicia social justicia social justicia social y verdaderamente es justicia social con esos compañeros en segundo término pensamos que esta convención colectiva es histórica por los múltiples beneficios socioeconómicos que se suscriben en ella que a pesar de una guerra económica descarada inclemente a la que nos someten día a día a pesar de las conspiraciones a pesar de que el precio del barril del petróleo bajó considerablemente este gobierno revolucionario la dirigencia revolucionaria de esta empresa y los trabajadores hoy vamos a recibir de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro la firma de esta convención colectiva para la mejora de todos nosotros para la mejora de todos nuestros familiares y el buen vivir de todos los trabajadores de Can TV ya para concluir compañeros si quiero decir fundamentalmente que la discusión o el logro de esta convención colectiva se basa en la organización de los trabajadores una organización y una clase obrera que ha venido avanzando que a través del comando olivariano de las telecomunicaciones hemos venido asumiendo espacios en materia sindical que nos permitieron la consolidación de esta nueva convención colectiva señor presidente señor presidente sepa usted que cuenta con las trabajadoras y los trabajadores de Can TV y Movilnet que somos conscientes de nuestro papel histórico y que junto a nuestro gobierno revolucionario vamos a defender nuestra empresa vamos a defender nuestra patria y juntos consolidaremos el legado de nuestro comandante Chávez que vivan los trabajadores de Can TV y Movilnet que viva Nicolás Maduro que viva Chávez que viva ¡Gracias! ¿Moderador? Sí No, no me pongo protocolar soy el moderador pero no me voy a poner protocolar aunque estemos en transmisión conjunta ahorita vienen las palabras del ciudadano ministro Manuel Fernández entonces a ver primero lo primero que quiero hacer presidente compañeros de la mesa hermanos de lucha hermanos en esta tarea de hacer de esta una patria bonita para todos y todas los nacidos y los por nacer esa es la tarea que tenemos del legado de Bolívar y del legado del comandante Chávez ese es el enorme reto que tenemos lo estamos cumpliendo y lo vamos a seguir cumpliendo con su liderazgo presidente y con los compañeros de la mesa Arwin el profesor Jesús que tantas cosas nos enseña compañero Ricardo tantos años trabajando juntos aquí ahí le dice y mi compañero y paisano José Siguaraya la primera reflexión que quiero hacerle a ustedes y lo hemos conversado toda persona que en su proceso tocó con el pensamiento de izquierda se le queda grabada una frase una frase del Che Guevara que es que cuando lo extraordinario se hace cotidiano entonces estamos en revolución eso se nos siembra en el alma a todos los que pasamos y nos conectamos con el pensamiento de la tradición de izquierda del mundo desde que el comandante Che Guevara así lo dijo pero hay que tener cuidado porque esto que está sucediendo cotidianamente en Can TV desde hace ocho años que cada dos años se firma una convención colectiva esta cosa extraordinaria que sucede cotidianamente no puede hacernos creer que esa cotidianidad es un automático esa cotidianidad es resultado de una tremenda lucha y si no hubiese un gobierno socialista si no estuviésemos aplicando la constitución y construyendo el proyecto político del comandante Chávez esta cotidianidad no sería ninguna cotidianidad en el supuesto negado eventual de un gobierno de derecha no tendríamos ni esta alegría ni esta conquista entonces no nos descansemos contentémosnos de esa expresión del Che Guevara veamos cuál es el contenido profundo conceptual incluso poético que tiene pero no nos descansemos ahí pensando que esto ya está dado nada está dado aquí hay que hacer una lucha cada día para que esto se sostenga para que dentro de dos años para que dentro de dos años nosotros estemos firmando la quinta convención colectiva consecutiva después que esto fue nacionalizado es necesario que el pueblo de Venezuela a través de sus líderes comenzando con el presidente Nicolás Maduro mantengamos el poder político esa gran enseñanza entre muchas del comandante Chávez a la izquierda venezolana y a la izquierda latinoamericana que había que buscar el poder sin complejo y sostenerlo porque es la manera de aplicar un proyecto nosotros tenemos un esquema normativo la constitución transformadora garantista nosotros tenemos un proyecto político de altísimo vuelo el plan de la patria nosotros tenemos un marco político ideológico el socialismo y otro montón de nutrientes raíces del pensamiento americano propio nuestro Simón Rodríguez Ezequiel Zamora padre Bolívar con ese lenguaje profundo y poético además todo eso solo es posible cuando hay hombres y mujeres del pueblo detentando el poder para convertir en verdad esa constitución para convertir en verdad esa propuesta ideológica para convertir en verdad esa propuesta política esa es la única manera en la cual podemos garantizar que esto va a seguir sucediendo que hombres y mujeres que nos lideran estén impregnados íntimamente convencidos de ese marco normativo de ese proyecto político y de esa ideología no lo olvidemos jamás porque lo que viene aquí en adelante que son números y a celebrar solo es posible con esto solo es posible en este marco hoy estamos celebrando dos cosas muy importantes una la convención colectiva la cuarta en el periodo después que fue nacionalizada ahí son decenas de cláusulas nuestro presidente Nicolás Maduro que muchas veces nos lo ha referido que fue dirigente sindical y es un obrero un trabajador para la vida entera sabe que todas esas cláusulas dicen muchas cosas y que el tema no es ponerse una a una diciendo el gran tema lo más importante que sucede en esta convención colectiva es que históricamente la privada creó unos conceptos de trabajadores de confianza o trabajadores no amparados y esta convención colectiva borra ese concepto y ahora de 3.000 amparados triplicamos y estamos en torno a 9.000 amparados solo no están amparados los 3.000 cargos supervisorios que son gerentes vicepresidentes presidentes son los únicos no amparados en esta organización esa es la gran conquista de la convención colectiva 2015 2017 una cosa en términos de números una cosa importante que estamos aumentando en promedio para todos los trabajadores y trabajadoras hasta el 35% de promedio de salario en distintas escalas son más de 110 tipos de cargos en Cante B el promedio que este convención colectiva aumenta el salario está en 35% pero hay compañeros y compañeras que a lo largo de estos años con todo el ejercicio la sensibilidad las ganas de llegar profundamente no lo habíamos llegado y hay compañeros que se les está ajustando el sueldo hasta por encima del 50% incluyendo un dato importante porque es una diferencia sustancial entre una propuesta capitalista liberal de organizar eso cuando nosotros llegamos aquí cuando el comandante Chávez se sentó aquí donde estaba nuestro presidente Nicolás Maduro y nacionalizó el 21 de mayo del 2007 el presidente saliente de esta organización ganaba 89 veces lo que ganaba el que menos ganaba 89 al primer año pusimos 18 a 1 al segundo año 14 a 1 al tercer año 9 a 1 al quinto año 7 a 1 y hoy es 5,7 a 1 entre el que más gana en Cante B y el que menos gana la relación es 5,7 es el esfuerzo de ir aplanando la pirámide salarial lo hemos venido haciendo lo hemos venido logrando pero eso es una lucha de la conciencia y del trabajo y la gestión de cada día la tercerización esta organización tenía 7 mil y pico personas cuando llegamos en el 2007 hoy tiene 13 mil hemos subido 6 mil la mitad de esos 6 mil en algún momento estuvieron tercerizados tercerización es quizás una palabra elegante que esconde lo peor que tiene detrás que es lo que esconde la palabra tercerización la palabra tercerización implica precarización de los beneficios económicos y sociales y un trabajador que tiene sus beneficios económicos y sociales precarizados no vive viviendo como dice el comandante Chávez vive muriendo por tanto el esfuerzo de absorber a los tercerizados aquí hay 100 compañeros levanten la mano los 100 compañeros que están aquí tercerizados que están ingresando ustedes hasta ayer estuvieron fuera de esta estructura hoy están aquí ustedes saben pero además saben que no son 100 personas son mil mil 300 mil 357 personas que están sumándose a los casi 2 mil que en estos años hemos ido hemos ido en esa palabra todavía más difícil de pronunciar que es destercerizando y otra todavía más difícil de pronunciar que es desprecarizando trayéndolos aquí a la estabilidad entonces hoy celebramos esa convención colectiva que da conquistas y ampara a más gente y el cierre para más de mil 300 familias pues no son solo los individuos que están aquí porque detrás hay esposas esposos niños niñas padres estamos trayendo mil 300 familias a la estabilidad laboral eso es lo que hace este gesto en este momento que no es un gesto no es un gesto es una acción administrativa con toda su fuerza y que está metida en el corazón del proyecto chavista no es que estamos haciendo un gesto estamos cumpliendo una política y estamos haciendo justicia social al así hacerlo pero en qué contexto sucede eso eso sucede en un contexto donde cante ve y voy a decir tres cosas presidente para concluir esta intervención la primera cuando nos medimos en nuestros códigos cómo servimos y a quién servimos decimos que duplicamos el número de líneas fijas en ocho años de tres millones y medio a siete millones que triplicamos el número de internet casi lo estamos cuadruplicando de 600 mil a 2,3 millones que las líneas móviles eran ocho millones y hoy son 16 que las computadoras distribuidas porque antes eran 88 mil y van 1,2 hemos crecido 14 veces el número de computadoras me quitaron el sonido esto es muy importante no lo digas tan rápido no hay que ir apurado hay que explicar son datos claves de la Venezuela que ha surgido de la revolución porque en el mundo hay una campaña brutal por ejemplo en España hay una campaña brutal para presentar Venezuela un desastre cuando quienes tienen un desastre social y una tragedia humanitaria es España producto de la privatización y la venta y la entrega y la traición a la patria española por parte de las élites que la gobiernan han traicionado la idea de España entonces fíjense en España hay una campaña brutal yo veo Antena 3 Televisora Española todos los días y es brutal contra Venezuela todos los días diciendo mentiras por eso es importante porque la mentira rebota de allá para acá de acá para allá y la derecha trata permanentemente de una guerra psicológica para someter la mente la voluntad de los venezolanos de las venezolanas y ustedes forman parte de una vanguardia ética moral humana técnica científica profesional una vanguardia de la clase obrera y tienen que asumirse así y con la verdad que ustedes están construyendo como toda verdad humana es una verdad imperfecta por perfeccionar como toda verdad humana con esta gran verdad que ustedes están construyendo en la nueva era que vive nuestra patria hay que difundirlo porque esto es una revolución de las telecomunicaciones yo estaba hablando con el ministro compañero Manuel Fernández gran compañero gran camarada hombre honesto trabajador de una gran moral revolucionaria no es poca cosa decir que un hombre como este presidente de una de las más grandes empresas del país es un hombre entregado a su trabajo con honestidad y quiero hacer ese reconocimiento que se siente un obrero un trabajador no se siente más que nadie estábamos en la oficina de él ahorita en esa oficina estuvieron los señorones o no no se acuerdan ustedes hace ocho años nadie de ustedes podía verle ni la cara al presidente de Cantebé era un señorón un pelucón como que se llamaba just no no ya va ya va ya no 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 pero es una vulgaridad de ustedes no se llamaba así se llama just that reason porque ellos piensan en inglés y se llaman en inglés the english language no podían llegar ni al ascensor ustedes podían darle la mano hablar con él compartir con el presidente de Cantebé jamás hoy tenemos un presidente de Cantebé bueno calificado profesionalmente nombre un científico pero un socialista un revolucionario un hombre del pueblo me disculpa porque como buen revolucionario a los revolucionarios no nos gusta que nos estén halagando ni reconociendo a veces nos molesta inclusive lo digo por mi mismo ahora volviendo al puntico donde arrancamos esta conversa es muy importante esos datos que tú estás dando acceso a internet yo tenía mis datos por aquí también la democratización del acceso a las telecomunicaciones y Arwin Quesada dijo un concepto clave las telecomunicaciones en revolución con Chávez dejaron de ser un privilegio un lujo y empezaron a ser un derecho del pueblo el derecho a las telecomunicaciones el derecho a internet el derecho al acceso a los celulares a las líneas telefónicas móviles y fijas etc para todas las comunidades ahora tú estabas dando allí internet crecimos yo vi un dato por allá entre los que estudié para venir este acto en este momento el acceso a internet compañero Ramonet es 65% en los hogares venezolanos es un récord quizás en América Latina y el Caribe gracias a quién a las inversiones que se hacen todos los días continúa con los datos vamos a dar la palabra a Manuel para que él siga explicando los logros de la primera fase apenas 8 años del inicio de la revolución de las telecomunicaciones y vamos a continuar avanzando vamos a continuar expandiendo las inversiones de Cante B móvil net mucho más allá de lo que ustedes se pueden imaginar hoy habrá buenas y nuevas noticias pronto continúa Manuel presidente y compañeros y compañeras y quienes nos escuchan hay unas franelas que carga el pueblo venezolano que dice se habla guaro se habla maracucho se habla gocho y ahorita estoy hablando chavista y después les voy a hablar en los términos financieros que les gusta a ellos y ahí también les damos una pela cuando hablemos de los financieros pero ahorita les hablo chavista y servicio presidente le pongo los datos precisos y más lentos por lo importante que es cuando llegamos había 3 millones 580 mil 931 líneas si uno lo redondea telefónicas telefónicas fijas fijas ¿cuántas? 3 millones 580 mil digamos 3 millones 600 y ya se había privatizado Cantebé y eso venía a un servicio para las élites para que no pudiera pagar aquí se ve presidente plana la curva a lo largo de todos los 90 y como evolucionó y aquí se ve si pueden poner hemos subido hemos subido de 3 millones 580 mil a 6 millones 943 mil duplicado prácticamente y tenemos que llegar como llegamos en las firmas a 10 millones de líneas siempre hacia adelante y hacia arriba ahí presidente el país Ricardo que maneja tanto esos datos tiene 7,4 millones de hogares cuando estamos cerca de 7 millones de líneas fijas podemos decir que 93 de cada 100 hogares en Venezuela tienen un teléfono ¿cuánto? 93 de cada 100 hogares o por cable o por el habla ya que es el de la antenita casi 7 millones de líneas significa que el 93% de los hogares entonces hay que llegar a la meta del 100% de hogar así es es la meta continúa Manuel en términos del de las líneas móviles cuando llegamos había 8,3 millones de líneas hoy hay 15,4 millones duplicado también las líneas móviles son los celulares los celulares en Venezuela se le llaman celulares en España se le llama móvil ¿no es? el móvil aquí es el celular el doble el doble el doble de verdad levanten la mano claro aquí una cosa no se podría hacer esa pregunta levanten la mano al que no tenga celular no se podría hacer aquí digo yo porque son trabajadores de la Cantebé pero creo que la respuesta más o menos sería así en muchos de los escenarios que normalmente estamos en las calles en las comunas etcétera etcétera la gran mayoría de los venezolanos a veces tienen hasta dos celulares uno encaletado y otro público o no levanten la mano los que tienen dos celulares el 80% son trabajadores está bien continuemos con los números no preguntemos más presidente tenemos además identificado cuánto es la porción de venezolanos y venezolanas que no tienen celular hoy son 2,6 millones de los 30 millones que somos y el reto y el reto que tenemos en adultos porque hasta los niños tienen sus celulares ahora y la mamá lo llama ya saliste de clase bueno bien te vas para casa hasta eso tiene que ser un servicio especial servicio para niños y niñas más nada continúa Manuel ese ese porcentaje que nos falta que es el 7% de la población es muy duro porque está muy disperso el plan de la patria para el 2019 tiene previsto que la comunicación tiene que ser universal en todo el país de punta a punta es decir en cualquier lugar donde se encuentre un venezolano a cualquier venezolano o extranjero que la esté visitando porque las comunicaciones es para el que pisa esta tierra los que aquí nacimos crecimos o el que viene por dos horas por 15 días por dos años a que hace la vida entera en esta tierra bella y de gracia para el que quiera donde quiera para el 2019 todos tienen que estar conectados eso es una meta clara y es un compromiso además de ellos que les conversaba yo más temprano que hay 280 300 personas hay aquí pero ellos representan a los 13 mil hombres y mujeres que cada día están en Cante B por tanto tienen que tener esa alegría ese entusiasmo y eso en el corazón no es cualquier cosa internet cuando llegamos cuando llegamos además llegamos con los peores augurios llegamos con los peores augurios diciendo que el chavismo y los cuadros chavistas gerenciales y técnicos no iban a poder con esta empresa que al año ya está quebrada y que a los dos años ya sea inviable técnicamente bueno cuando llegamos 680 mil hogares uno de cada 10 tiene internet solo Cante B sirve hoy a 2,4 millones de hogares y hay otros proveedores de internet por tanto hemos multiplicado casi por 4 la cantidad de hogares con internet hogares no personas y cada hogar tiene 4 personas y aquí en el mundo Manuel en el mundo testigo es este intelectual europeo que está aquí si tuviéramos un micrófono para compartir algunos criterios con Ignacio Ramonet querido compañero en el mundo se dice que en Venezuela está prohibido el internet que nadie tiene acceso a internet y no se cuantas monstruosidades dicen de nosotros vamos a dar la palabra para un saludo a Ignacio Ramonet y un comentario sobre todo esto que estamos haciendo hoy bienvenido buenas tardes presidente bueno estoy impresionado por las cifras que está dando el compañero Fernández primero de la progresión que se ha producido en tan poco tiempo en definitiva por otra parte también esta gran realidad que en general se piensa que en cuanto se nacionaliza una empresa se la condena prácticamente a la quiebra porque va a bajar la productividad hay la idea de que los trabajadores van a aprovechar del hecho de pasar a ser casi funcionarios para no trabajar lo que está ocurriendo aquí en Cante B es una demostración brillante de que efectivamente esa afirmación es totalmente falsa cuando se hace en un espíritu como es el espíritu de la revolución bolivariana que no sólo está demostrando que la comunicación es un derecho como se ha dicho aquí sino también que en revolución comunicar más es una manera de afirmar más la voluntad de seguir progresando y de hacer que lo que se está haciendo en revolución tenga mayor expansión hay como la idea precisamente de que el ciudadano se realiza mejor en la medida en que comunica mejor ¿verdad? y esta idea de la comunicación como desarrollo de la personalidad es lo que Cante B pone al servicio de los trabajadores ¿verdad? esta idea de que teniendo mayor acceso a internet hoy día es una mejor manera de tener acceso a la cultura tener acceso al conocimiento tener acceso al saber tener acceso a la educación y las cifras que se han dado aquí son absolutamente impresionantes desde ese punto de vista y creo que demuestran por una parte la gran conciencia política de los trabajadores y también la necesidad por parte del conjunto de los ciudadanos de que este proyecto siga expandiéndose con esta misma voluntad así que felicitaciones gracias miren yo quería hacer un comentario Manuel y estamos hablando solo de Cante B que es una poderosa empresa integral que tiene toda la capacidad tecnológica científica profesional y debe seguir formando o sea lo fíjense ustedes aquí está Arwin Quesada que habló ahora empezando la transmisión la cadena ¿verdad? Arwin tiene 29 años 29 añitos Arwin nació el 9 de febrero de 1986 ¿verdad Arwin? ah 9 de febrero quiere decir que para el 4 de febrero de 1992 cuando parió con el partero gigantesco la historia nueva de Venezuela aquel 4 de febrero aquel amanecer de tricolor bolivariano Arwin tenía 6 años cuando el partero de la historia Hugo Chávez juró como presidente gracias al pueblo soberano que lo llevó contra viento y marea contra mentira el pueblo tranquilito como somos pues tranquilito que ellos mientan que nosotros avanzamos como decía el Quijote ¿no? Sancho que ellos ladren nosotros avanzamos que ellos mientan nosotros sigamos avanzando así calladito como quien no quiere la cosa el pueblo venezolano llevó a Chávez a la presidencia Arwin 2 de febrero 1992 tú tenías ibas a cumplir 13 años tenías 12 años todavía y digo Arwin y digo José María Pedro Luisa hoy Arwin tiene 29 años Arwin de acuerdo a esta nota que me dan yo le pregunté es ingeniero en sistema es de la guaira guaireño ¿eres de los tiburones o de los leones? de los tiburones para encima nadie es perfecto pues Arwin es ingeniero en sistema graduado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica UNESCO Luis Caballero Mejía la sede de Luis Caballero Mejía es aquí ¿no? en la Yaguara se graduó en el año 2009 ¿verdad? es un profesional joven así tenemos centenares de profesionales yo me encontré una muchacha allá abajo joven me dijo que vivía en Charayave miren lo que hace la muchacha se levanta todos los días a las 4 de la mañana llega aquí a trabajar trabaja en seguridad física ¿qué se llama? tiene 22 años yo la saludé tiene cara de cansada yo le dije ¿por qué está con la cara de cansada? y me dijo todos los días de la vida se levanta a las 4 de la mañana llega aquí a las 6 6 y media entra temprano y luego se va a estudiar en una universidad de paso privada estudia en la Santa María hay que ayudarla de repente está pariendo con el sueldo y la cosa y los pasajes y todo hay que buscar ayudar a todos los trabajadores aquí yo tengo un plan para becar a los trabajadores que están estudiando para ser profesionales de la patria aquí en esta empresa miren ustedes están en lo que se llama es a toque a uno le da miedo hablar con ustedes pues lo asustan de repente así es los tiene envenenados miren entonces yo le decía no le dije a ella pero si le dije un muchacho de 22 años aquí allá está levántate flaco lo saludé 22 años también trabaja de cablero cablista perdón ahí están los cablistas pues los muchachos cablistas más nada la juventud obrera venezolana de ahí deben salir los nuevos líderes y le dije a Arwin ha llegado la hora de un nuevo liderazgo de la clase obrera venezolana que surja de las bases profundas ¿cómo es que te llamas tú flaco? ¿cómo? Ladera ponle micrófono ¿cómo es que te llamas tú? Jaiber Ladera el nombre no lo entendí Jaiber Ladera Jaiber Ladera perfecto Jaiber ¿tú tienes cuántos años fue que me dijiste? 21 21 le puse un año de más ¿qué fecha exactamente naciste? en el 93 pero dime ¿cuándo cumple año? el 6 de noviembre ¿noviembre? sí ah yo cumplo el 23 te llevo 51 años no perdón 31 años vale 31 años te llevo pero realmente no te llevo nada porque yo me siento tan fuerte tan joven y con tanta energía de futuro como la tuya de 21 años así es presidente cuente con nuestro apoyo yo por el amor así es le quería recordar que le hice llegar una carta en nombre de la nueva generación de la cante de la juventud lo nuevo cablista correcto para que la tenga presente mira si quieres siéntate siéntate tranquilito fíjate ¿por qué yo hago el señalamiento de la muchacha 22 años y Jader que tiene 21? porque ese es el futuro la juventud ya él está trabajando y le dije allá la muchacha me dice estoy estudiando me dijo ella derecho para abogado ah bien pero me quedé pensativo trabaja aquí en Canteve está estudiando derecho me quedé pensativo como que no cuadra ¿verdad? bueno hace falta abogado claro que sí de repente sí cuadra pero en un plan Manuel tú eres ministro de educación universitario de paso de ciencia y tecnología ministro de planificación vicepresidente ustedes vienen del mundo universitario de las luchas universitarias están integradas al mundo universitario Jason que es viceministro ahora después hablé con él cuando lo saludé que entré le pregunté ¿dónde ibas tú? tu edad ¿qué estás haciendo? soy cablista y no vas a seguir estudiando sí pero ¿qué quieres estudiar? quiero ser abogado me dijo también segundo abogado de 2-2 a menos que sean abogados de sistemas o abogados en telecomunicaciones aprendan a manejarlo está bien pero fíjense hay que combinar con equilibrio las necesidades de desarrollo del país de los distintos sectores de los motores económicos y de la empresa donde uno está las necesidades de profesionales de técnicos con el deseo y la voluntad de superación que tiene uno individualmente y las posibilidades que le da al país afortunadamente nuestro país le da a nuestra juventud todas las posibilidades para formarse a nivel superior sea técnico superior sea profesional universitario el socialismo le ha abierto todas las posibilidades a nuestra juventud nunca antes fue así en España no es así un joven español no puede estudiar en la universidad libremente lo que quiera no puede ni libremente ni no libremente no puede porque todo se privatizó todo, todo todo es un negocio y un joven español por ejemplo como Jader de una familia trabajadora obrera de un barrio jamás puede pensar ser ingeniero o abogado pero yo le dije a Jader Jader tiene que estudiar para ingeniero o para alguna carrera que tenga que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones y él me dijo si va bueno la próxima vez que yo venga acá en TV quiero ver a Jader y a todos ustedes estudiando alguna carrera universitaria o técnica vinculada a las telecomunicaciones Manuel es la tarea te encargas de eso si va aprobado aprobado pues continúa con los números sigo presidente resultados operativos hay un plan interna equipado que es computadoras con facilidades de financiamiento cuando llegamos aquí iban 88 mil al día de hoy iban cerca de 1,2 millones y la mayoría de ellas fabricadas en Paraguaná con manos venezolanas a los hogares venezolanos más de 1300% de crecimiento de ese plan otro comentario es muy importante compañero Ramonet compañero compañera porque ustedes son el sustento de estas grandes cifras que tiene el país en telecomunicaciones y tecnologías que además son complementarias con otras empresas de carácter privado de carácter público otras empresas por eso es que hoy podemos decir que en Venezuela el internet Cantebé avanzó en todo esto pero el internet en general en Venezuela avanzó del 3% de acceso en 1999 al 65% de acceso hoy si sumamos todas las capacidades de todas las empresas en líneas celulares hoy cubrimos el 107% si sumamos todas las empresas de servicios que hay en Venezuela algunas de ellas inversionistas extranjeros igualmente me voy a adelantar a ti en acceso a la tecnología de las computadoras aquí tenemos un acceso tremendo en tecnología tanto en computadora fija de casa que ya poco se usa computadora tipo llamado laptop que llaman como en tableta que es la 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 moda ahora y la tabletica nosotros hoy estamos cubriendo de 700 mil hogares con acceso a computadoras en el país hoy tenemos 4 millones 300 mil hogares con acceso directo al uso de la tecnología de computación y en buena parte se ha avanzado por el frente más hermoso que se puede avanzar los niños y niños de la patria con las canaimas así es presidente cerrando digo esos son los 4 grandes números operativos que damos líneas fijas líneas móviles internet hay muchísimos más y el plan internet equipado hay 3 proyectos que el comandante chávez le asignó a esta empresa y son un privilegio que que aceptamos porque es un privilegio que el presidente chávez y que usted haya continuado asignándolo son 3 proyectos maravillosos el primero de ellos que adorna que siempre decimos que es una medalla en el pecho que no es para estarla ostentando ni mostrando sino para alegrarnos y se llama canaima ver muchos de los trabajadores que están aquí ver de cerca el brillo de los ojos y la sonrisa de un niño cuando se le entrega una canaima y llevamos 3,7 millones no tiene precio presidente pero además estamos descubriendo descubriendo una cosa maravillosa que quizás no era tan difícil descubrirla que como hemos empezado a entregar las tabletas a los universitarios la misma sonrisa el mismo brillo en los ojos lo tienen los universitarios cuando se la entrega ese niño que está ahí en cada uno de nosotros adultos está idéntico cuando le entregas la tableta como esta tableta que está aquí que es la tableta que entregamos canaima cuando se la entregamos a los universitarios entregarle una canaima a un niño de 7 años tiene la misma sonrisa un cadete de 23 años en la universidad militar cuando se le entrega esa canaima tiene la misma sonrisa y la misma alegría en la cara además aquí está es imposible imaginar que un país tenga como política de estado dotar a sus estudiantes sus niños y sus jóvenes de las computadoras de las tabletas más avanzadas que hay esto no existe creo 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 y no quiero ser injusto con nadie en el mundo no existe en ningún lugar del mundo menos en España en España para tener una tableta de esta tienes que comprarle 1500 euros si no, no la tiene tienes que volver a nacer como dicen por allá menos en España ah, yo digo España porque ya ellas la agarraron con nosotros ellos la agarraron con nosotros no saben con quien se metieron no saben con que lengua se metieron no saben que se metieron con los hijos de Bolívar con los hijos de Chávez que sabremos responder todas las mentiras todas las ofensas todos los insultos que se hace desde la prensa española y desde la Moncloa contra Venezuela la Moncloa ¿qué se llama? la Moncloa no, porque hay dos el palacio de los reyes a Zarzuela y el donde está el señor este no lo nombro aquí porque empaba todo esto aquí aquí está fíjense aquí está una tableta de calidad que la hacemos aquí la ensamblamos ah, ahí hay una tarea pues ministro de educación universitaria ciencia y tecnología ministro de planificación y vicepresidente es tarea de ustedes y de los científicos nuestros ya dimos el primer paso estamos ¿cómo se llama? tenemos nuestras industrias ya creciendo ya estamos ensamblando ¿verdad? así empezaron todos China, Japón empezaron a ensamblar ¿o no? empezaron después a imitar tecnología y ahora los ve a unos despegados ellos creando tecnología ha llegado la hora viceministros de tecnología de ciencia científicos universidades centros de producción científica la CAN-TV es un gran centro para el conocimiento y la producción científica ha llegado la hora de que nosotros comencemos a sustituir piezas para el ensamblaje de estos equipos y más temprano que tarde nos podamos ver dentro de dos tres cuatro años creando la primera computadora la primera tableta solo de tecnología venezolana hecha aquí con nuestras manos eso sí bien avanzada de lo mejor del mundo ¿ustedes creen que podamos? ¡Sí! ¿ustedes están de acuerdo que le dé esa orden expresa al ministro Manuel Fernández? ¡Sí! ¿ustedes lo van a ayudar? ¡Sí! bueno entonces aprobado pues vamos a construir nuestra propia tecnología en computación en tableta y en todo lo que tiene que ver con tecnología de alto nivel y telecomunicaciones ¡Sí! 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 Voy cerrando con los otros dos proyectos ya decíamos que el primer proyecto que nos asignó el comandante Chávez y nos ha seguido asignando el presidente Nicolás Maduro Canaima una belleza el segundo gran proyecto que nos ha asignado es la administración del satélite 10 mil antenas desplegadas 93% de ellas en zonas rurales entre 5 y 7 millones de personas digo es variable que conceptudinariamente se sirven del servicio de la conexión del satélite Simón Bolívar conectamos bases de protección fronteriza taladros petroleros mercales sin mercal pedeval donde se vende la comida escuelas centros de salud normalmente en los lugares más remotos de la patria donde la señal no llega y solo podría llegar vía satélite ese segundo proyecto que también nos honra que hacemos y uno tercero que hay que darle cada vez más fuerza nos comentaba el presidente cuando vamos a lanzar el tercer satélite el tercer satélite lo firmamos en octubre del año pasado lo firmó usted como marcha el ritmo de va en cronograma en cronograma de satélite 33 meses es el proyecto 33 meses y debe estar en algún día del segundo semestre del 2017 es más largo que un embarazo de una elefanta 17 en septiembre del 2017 ahí estaremos lanzando el tercer satélite de nuestra patria satélite Sucre el satélite Sucre que usted lo batizó Sucre correcto y aquí preparando el satélite Huaycaipuro así será de comunicación el cuarto satélite que prepararlo ya y hacer todos los avances de contrato y de inversión para que vayamos a buen ritmo no nos vayamos a rezagar ni un segundo el tercer proyecto con el permiso ustedes me están brindando un jugo de de mango permiso presidente le decía que el tercer proyecto que digo aparte de la misión que tiene Cantebé hay tres proyectos que le ha asignado la revolución tres proyectos importantes que digamos de alguna manera desbordan su responsabilidad formalmente entendida pero que la hemos agarrado con muchísimo amor y entusiasmo y decía Canaima es satélite y el tercero es televisión digital abierta hemos avanzado pero no hemos divulgado suficiente tenemos 22 estaciones más de un millón 1,3 millones de celulares que tienen capacidad de recibirte a 700 mil hogares servidos vamos a la fase 3 concreta de crecimiento en la televisión por cable tenemos anual tienen ustedes eso estimado nuestra capacidad de respuesta porque yo les puedo decir algo se lo estaba comentando en la oficina del ciudadano presidente de la Cantebé una oficina que tienen así como pinta los años 70 se puede filmar una película de esa época estábamos conversando y antes de bajar a este acto y yo les decía yo tengo en mi casa el servicio de Cantebé de televisión por cable por internet quiero decirles yo no sé por lo menos el mío funciona muy bien excelente de calidad calidad a 1 tiene un sistema de grabación de los canales nacionales ustedes lo han visto porque por lo general la gente tiene el sistema de antenitas o el sistema de cable de televisión por cable el fenómeno de la televisión por cable es un fenómeno ya instalado ¿verdad? solamente creo que pueda ser superado en el futuro por la TDA por la televisión digital abierta únicamente cuando la gente tenga por TDA como debe tener Manuel más temprano que tarde en el transcurso del plan de la patria la gente tenga por TDA televisión digital abierta sus 100 canales tranquilamente ¿qué hay que invertir? invirtamos en tecnología creemos tecnología aquí 150 canales desprivatizar el acceso a la televisión a las comunicaciones fíjense ustedes lo que pasó con la pelea de Paquiao ¿ustedes la vieron? ¿quién vio la pelea de Paquiao? ¿quién cree ustedes que ganó? miren Paquiao tenía el hombro fracturado el manguito rotatorio comandante Chávez también sufrió de eso cuando era pitcher se le fracturó el manguito rotatorio y peleó con el manguito rotatorio roto y miren como peleó llevó la iniciativa todo el tiempo claro no tenía la fuerza para rematar la pelea ahora solo en Venezuela creo no creo no exagerar solo en Venezuela la pelea de Paquiao se vio gratis por televisión abierta gracias a Teliaragua y a TV y creo que a Meridiano también claro hay que ser justo en otras partes del mundo incluyendo en Filipinas para uno ver la pelea tenía que pagar entrada o pagar la pelea por televisión por cable si claro que cuesta 100 dólares 200 300 dólares en cualquier lugar del mundo si usted quería ver la pelea Paquiao para poner un ejemplo tenía que pagar así es el fútbol en España por ejemplo en España para ver la pelea de Paquiao era imposible claro y es así porque bueno para un trabajador quiere ver la pelea o quiere ver un juego de fútbol ¿cómo hace? 100 dólares una semana 200 dólares la otra semana 300 ¿no? o la comida el transporte y medio la educación o la diversión televisiva eso hay que acabarlo y se puede entonces tenemos que avanzar más en la TDA su difusión su instalación su mejoría su desarrollo su ampliación y en la televisión por cable yo les digo el número de canales y la calidad de los canales que yo tengo en el servicio de Can TV y tienen otras personas que conozco familiares que tienen ese servicio pues yo se los recomendé es de mucha calidad hay ahí todos los canales nacionales hay canales carácter regional de Venezuela y hay canales internacionales de Ecuador Cuba China Rusia Bolivia Argentina falta la televisión nicaragüense que tú sabes que es muy buena tenemos que meterla allí televisión argentina que es muy buena también así que hay que mejorar todos estos servicios fíjense el mundo entero que manejan ustedes la clase obrera sin ustedes no hubiera nada de esto ni televisión móvil ni telefonía celular ni nada termina Manuel presidente cerrando ha sido muy larga tu intervención presidente cerrando decía se habla chavista siempre hablamos chavista pero se habla en los otros códigos más económicos y más financieros cantebe pesa por sí sola 4,3 puntos del PIB nacional que no es poca cosa el sector comunicaciones pesa 7 puntos si uno no es un tema de hacer ninguna comparación molesta pero es un peso importante que prácticamente digamos la 25a parte de la economía nacional el valor agregado se produzca en esta empresa es normal además en términos del peso que tienen las organizaciones las empresas de telecomunicaciones para los países pero cantebe por sí mismo es el 60% de todo el sector en términos operativos financieros y de servicio además ha crecido por 45 trimestres seguidos cada trimestre vuelve a crecer esto y en términos operativos hubo un concepto presidente y yo lo he dicho varias veces y esta vez lo voy a volver a decir cuando yo le informaba hace dos años que usted vino para el sexto aniversario me dijo ¿cuántos son los dividendos Manuel? y yo se los sumé y entonces después me preguntó ¿y cuántos son los impuestos? y se los sumé y me dijo ¿y cuántos invertidos? y se los sumé resulta que nosotros recortando el concepto decimos que hemos dado 9.600 millones en dividendos al tesoro nacional pero hemos dado a la vez 21.000 millones en impuestos y hemos dado en inversión 15.000 millones cantebe ha recibido 45.000 millones han dado ustedes con su trabajo al país en dividendos al fondo de eficiencia socialista en impuestos y en inversiones directas para mantener y ampliar el servicio 45.000 millones ¿para dónde se iban esos 45.000 millones de bolívares antes? al bolsillo de Gustav ¿cómo se pronuncia? Gustav a ese bolsillo al bolsillo de los pelucones pues los pelucones es de oligarca y cantebe ha ingresado en estos 8 años en torno cantebe ha ingresado en estos 8 años en torno a 130.000 millones de bolívares el ingreso bruto ha sido 130.000 lo que significa que uno de cada 3 bolívares que ha ingresado a esta empresa ha vuelto al pueblo de Venezuela convertido en impuestos dividendos y en inversión eso es posible por 13.000 hombres y mujeres que trabajan clase obrera yo con esto presidente esta larga intervención termina esta larga intervención mía para darle ese reporte de la convención colectiva ahora tomo yo la dirección del acto excelente un aplauso Manuel aprobado vamos a darle la palabra ahora en este acto de firma del contrato colectivo de los trabajadores de la cantebe esa consigna la tenían guardada el pueblo lo sabe que ya no es lo mismo ni son los mismos que esta cantebe va rumbo al socialismo al futuro a la felicidad voy a darle la palabra a un hombre dentro de los compañeros que conozco de muchos años de lucha marxista leninista hasta los tuétanos guaro gran compañero de varias luchas que hoy por hoy continúa al frente de todas estas batallas se trata del compañero aquí yo le llaman José Mora yo lo conozco toda la vida es como Siguaraya desde hace muchos años un hombre humilde trabajador Siguaraya fundador de la fuerza bolivariana de trabajadores actualmente es miembro de la central socialista de trabajadores y trabajadoras trabajador de la cantebe muchos años cuánto aguantó Siguaraya persecución peinilla ustedes saben que es un peinillazo no no vamos a hablar en serio levanten la mano los que saben que es un peinillazo mira el 30% de los presentes el resto no sabe que es una peinilla hay que dar talleres de peinilla para que la gente sepa que es un peinillazo bastante peinillazo que le dieron a Siguaraya cuando íbamos en el frente de trabajadores en defensa de las prestaciones sociales Siguaraya así es bueno adelante compañero Siguaraya presidente de la federación de trabajadores de telecomunicaciones adelante gracias camarada a Nicolás a todo el pueblo que nos escucha que nos ve sobre todo a ustedes compañeros trabajadores y trabajadoras agradecerles la diferencia con la que iberrimamente han defendido lo que es la dignidad de la clase obrera lo que es el respeto hacia los trabajadores y trabajadoras cuando no han aceptado nunca que sobre algún trabajador sobre alguna trabajadora se tienda un velo de duda lo han hecho conmigo se lo agradezco igual saluda a Will Rangel a la compañera Carmen Meléndez ministra del poder popular del despacho de la presidencia y de mujer bolivariana ejemplo de lucha revolucionaria bien este cuando el camarada Manuel Fernández en los roles que hemos tenido indicó que había firmado cuatro convenciones eran cuatro él me ha tocado a mí la quinta desde el año 2007 hasta acá esta es la quinta que pudiera decir que está Ramonet en el en un mayo histórico cumpleañero el doctor Ramonet doctor en semiología el mayo francés 26 meses de la partida del camarada presidente el eterno presidente 70 años sobre la victoria sobre las hordas fascistas o sea que este mayo que hoy 6 de mayo 8 años de la renacionalización de Cantebé es un mayo histórico también pedirte a ti Ramonet en nombre de la clase obrera porque eres universal nacido en España francés italiano venezolano que sigas propagando por el mundo las ideas venezolanas las ideas latinoamericanistas por esta patria que es la patria bolivariana Ramonet gracias por tu presencia brevemente entonces para reforzar con ustedes compañeros y con quienes nos ven que este contrato colectivo expresó lo siguiente la experiencia y la juventud del sector telefónico del PSU porque nosotros somos experiencia y somos juventud y aquí también en este mayo conmemoramos tres años en que firmamos con el presidente Chávez la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras en unas condiciones históricas podemos decir que estábamos viendo la partida física pero no la espiritual de un titán cuando ese día firmó con nosotros esta ley y aquí está Yesmar y aquí está Elvia la firmamos y de verdad que para nosotros hablar de estos temas es reivindicar la historia en la que firmamos esta convención colectiva no me es dado a mí hablar de las conquistas reivindicativas porque Nicolás nos decía Osvaldo Ciguaraya olvídense de las declaraciones y de salir en los medios la lucha es otra y es la que nos ha gustado siempre estar en la calle por lo tanto este contrato colectivo nosotros lo firmamos para construir la independencia el socialismo la patria bolivariana la cante socialista por eso y para eso firmamos este contrato colectivo 2015-2016 lo firmamos para vencer la injerencia de cualquier tipo y avanzar compañeros y compañeras en la consolidación de construir una organización verdaderamente revolucionaria que propicie la unidad de la clase obrera con los estudiantes con los campesinos con las mujeres nosotros no somos locheros y se nos está prohibido tener la bandera meramente reivindicativa porque sería aperturar la posibilidad de que la patria sea invadida para nosotros la patria es primero para nosotros la patria es América para nosotros la patria es la humanidad compañeros y compañeras no solamente una convención colectiva firmamos este contrato para hacer del legado de Chávez una realidad histórica como decía Erwin al cual le tengo consideración cariño y respeto que haya la mayor suma de felicidad posible este contrato colectivo para que el plan de la patria el liderazgo del camarada Nicolás la historicidad de Chávez compañeros y compañeras sea una bandera para que podamos avanzar firmamos este contrato colectivo compañeros y compañeras para crear las bases y seguir peleando por el adesentamiento del mundo sindical me dicen que soy un dinosaurio de la política y bueno quieren sacarme de la política a patada utilizando métodos que no son los más adecuados ¿quiénes? la gente de la derecha contra ellos estamos peleando arduamente y este contrato colectivo también sirve para eso cerrando compañeros y compañeras decirles que este contrato colectivo valora altísimamente la participación de la mujer y para ellas todas la mujer revolucionaria la mujer trabajadora todas la mujer latinoamericana este domingo que se conmemora un día más de ella vaya para ellas toda nuestra solidaridad nuestro apoyo este contrato colectivo para la mujer revolucionaria para la mujer chavista para la mujer bolivariana para la mujer socialista ejemplo de lucha y para contar contigo Ramonet con Nicolás con nuestro hermano con la central socialista a la que nos debemos valga decir que de los 28 sindicatos del país el único sindicato que está en la central bolivariana es el que dirijo yo que pudiéramos hacer un evento latinoamericano Nicolás con el apoyo de Ramonet con el apoyo de Manuel un evento latinoamericano del sector ¿por qué? nosotros no podemos vivir la experiencia del tratado interamericano de ayuda recíproca que sirvió para colonizar aún más al pueblo argentino las telecomunicaciones estamos ganados para que se dé un debate profundo y se dé la unidad latinoamericana en torno a un tema trascendental por lo tanto deberíamos hacer un evento latinoamericano de la ALBA de MERCOSUR y que en Europa Ramonet con tus sabias disertaciones podamos sentar las bases para que hagamos un evento también con los hermanos europeos gracias a todos y a todas gracias Nicolás muchas gracias querido camarada Siguaraya fíjense que dos cosas dos comentarios el primero de todos bueno es necesario es necesario que las corrientes revolucionarias bolivarianas patrióticas socialistas chavistas tengan capacidad para mantenerse en un solo frente de lucha más allá de las diferencias que normalmente surgen en una región en un estado en un edificio etcétera etcétera unión unión de los patriotas de los revolucionarios unidad de los trabajadores desde la base es algo que decía yo lo yo miren es algo que lo comentaba en estos días Manuel hacía referencia ahora el ministro Manuel Fernández no vayan a creer que sobre nuestra patria nuestra independencia sobre la paz del país no hay serias amenazas una cosa es que nosotros vamos para adelante y a veces como vamos para adelante con tanta fuerza hay quienes pudieran confiarse y decir tú una papa pelada esto está listo cuidado no subestimemos jamás a los poderosos enemigos que odian nuestra patria y que están buscando en cada espacio todos los días una fisura destruir aquí destruir allá para tratar de acabar con la obra de la revolución bolivariana así que nosotros tenemos que defender con la unión militante las fuerzas de los trabajadores en cada espacio yo le encargo a ustedes a los líderes a las lideresas de todas las edades de todas las experiencias el mayor esfuerzo para mantener unido a la clase obrera de las telecomunicaciones al máximo nivel por encima de cualquier diferencia personal o de grupo o cualquier sectarismo que pueda surgir unión 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 dijo nuestro comandante unidad lucha batalla y no fue cualquier cosa fue el último mensaje del comandante Chávez cada palabra que dijo la pensó porque la dejaba para siempre unidad fue lo primero que dijo unidad ¿para qué? para luchar por la patria que queremos unidad y lucha batalla de todos los días batalla la batalla de todos los días la batalla de valores la batalla de ideas la batalla económica la batalla política la batalla de todos los días unidad lucha batalla para la victoria victoria y puso siempre coronar todos nuestros esfuerzos con la victoria primer pequeño comentario segundo comentario de lo que acaba de decir Siguaraya él está haciendo una propuesta yo digo bueno vamos a implementarla estoy absolutamente de acuerdo hacer un encuentro latinoamericano y caribeño yo digo en el marco de la CELAC puede ser aquí en Caracas un encuentro latinoamericano y caribeño de movimientos obreros sindicatos y trabajadores de las telecomunicaciones de todos los países de los 33 países de nuestra América latino-caribeña ¿están de acuerdo? aprobada la propuesta de Siguaraya si lo hubiera hecho antes lo hubiéramos hecho este 21 de mayo hubiera sido parte de la celebración pero bueno planifiquen ustedes si en dos meses lo podemos hacer como parte de julio de las celebraciones siempre del julio patrio del julio de revolución aprobado y bueno ahí que se plantee ir más allá a los trabajadores europeos ¿cuántas cosas habría que escuchar de los trabajadores? por ejemplo de un país como ¿por qué dicen ustedes España? estos son estos son los que se llaman unos casquilleros estos que están aquí si ahora les prohibieron hasta marchar en una ley en España le prohíben protestar marchar por ejemplo si a ustedes lo van a desahuciar de una casa un banco y usted no tiene como pagar y es una trabajadora un trabajador si ustedes van a protestar en solidaridad con el que están desahuciando en España se lo llevan preso y lo enjuician y lo meten nueve meses dieciocho meses treinta y seis meses tremenda democracia ¿verdad? nos vienen a dar lecciones de esta de esta democracia trasnochada por favor respeto así le digo a los factores del poder político de España con la clase obrera venezolana como testigo respeten para que lo respeten estoy listo para la batalla si ustedes quieren batalla ya si quieren buenas relaciones diplomáticas y políticos sigo tendiendo la mano pero no me voy a dejar ni voy a dejar que le falten el respeto a Venezuela nadie le va a faltar el respeto a Venezuela desde España llámese como se llame sea lo que sea bueno bueno alerta 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 es verdad eso estamos en cadena miren eso es así exactamente lo que ustedes estaban diciendo la espada de Bolívar está viva afiladita y más victoriosa que nunca la espada de Bolívar ustedes saben quién es ustedes mismos ustedes como dijo el comandante Chávez hombres y mujeres de la patria han encarnado el valor los valores el espíritu la fuerza la energía las ideas y la capacidad de lucha del libertador por eso es que la espada está viva y por eso es que desde España las clases políticas y económicas la élite que gobierna ese país tiene un plan para agredirnos en mayo lo estoy diciendo yo quiero tener buenas relaciones con este gobierno sea quien sea o el gobierno que venga pero lo que yo no puedo aceptar es que se agreda a Venezuela lo tengo que decir me perdonan ustedes porque vinimos a firmar fue el contrato colectivo de los trabajadores de la Cante B cosa que jamás se hace allá pero yo tengo mucha información que me ha llegado estos días de montajes que hace el gobierno español con sectores políticos de los partidos dominantes en España para tratar de influir en las elecciones del 25 de mayo en España y entonces de manera electorera y politiquera han colocado a Venezuela y están poniendo en riesgo las relaciones políticas diplomáticas económicas energéticas y de todo tipo entre España y Venezuela yo no quiero conflictos ni problemas pero no voy a dejar que le falten el respeto a nuestra patria lo tengo que decir de la mejor manera al pueblo español que nosotros amamos y admiramos y consideramos un pueblo hermano al pueblo de España le hago ese llamado no permitan que las élites que gobiernan España pongan en peligro las relaciones diplomáticas con Venezuela y digo más como le dijimos al presidente Obama en su momento quien se mete con Venezuela se mete con América Latina y el Caribe no quiero conflictos detengan la agresión detengan las campañas de intriga porque podría ser inevitable un gran conflicto para que se respete a Venezuela para que se nos respete bueno ahí lo dejo pues con el mejor espíritu de un combatiente porque yo soy un combatiente soy un combatiente un bolivariano un chavista y a nosotros nos busquen para estar blandengueando nosotros no somos ni blandengues ni nada ya dice muy bien la consigna con que ustedes me recibieron yo soy chavista y además soy chavista duro como es Maduro bueno quiero presentarle yo quiero antes de pasar a firmar que ustedes firmen el contrato colectivo firmemos yo voy a también a participar de la firma ya se ha dicho buena parte de los logros y avances quiero decir además que todos los contratos colectivos que están pendientes se van a seguir discutiendo y firmando buscando siempre un punto de equilibrio entre la necesidad y la posibilidad la necesidad y la posibilidad del país del sector específico se trate y de la empresa que se trate necesidad y posibilidad para mantener los equilibrios y la sostenibilidad económica de todos los contratos colectivos y del país fíjense ustedes que este año nos bajó el petróleo de 100 a 40 ahorita está en 50 dijo el ministro de petróleo Naimi de Areva Saudita que los precios de petróleo estaban en manos de Alá declaró ayer muy bien le pedimos a Alá entonces por los precios del petróleo y que se recupere y suban a 70 80 como deberían subir y a Dios rogando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando ahora a pesar de esa baja sería muy sencillo y ustedes lo entenderían ha bajado el ingreso fundamental del país más de 60% mucho más ustedes entenderían si de repente un gobierno obrero responsable revolucionario dijera este año no podemos discutir contratos colectivos pudiera uno decir ustedes me entienden y alguno de ustedes de repente está bravo bueno está bien no lo discutamos esperemos que vengan tiempos mejores yo pudiera decirles a ustedes el 17 de enero cuando fui a la asamblea nacional dije el plan para enfrentar la baja del petróleo la guerra económica es aumentar la inversión social aumentar la inversión en generación de empleo en protección de la estabilidad en los salarios de los trabajadores aumentar la inversión en qué en viviendas en bases de emisiones socialistas en barrio adentro en barrio nuevo barrio tricolor aumentar la inversión en pensiones y pensionados tenemos en estos días un acto para incorporar 90 mil nuevos pensionados que ya están registrados inscritos y vamos a incorporarlos de los 300 mil que dije en enero que este año y vamos a incorporar eso solo es posible en revolución por eso ya vamos a proceder seguimos en cadena nacional saludamos a todos los que nos escuchan que se incorporen a esta cadena nacional obrera del mayo obrero le voy a dar la palabra ya para finalizar este encuentro de trabajadores y trabajadoras para la firma del contrato colectivo a una compañera trabajadora antes de darle la palabra quiero decir que lo que estaba completando en el comentario todos los contratos colectivos se van a discutir con equilibrio confío en los trabajadores de la patria confío en el criterio de las trabajadoras confío en el criterio de los movimientos sociales laborales del país para lograr acuerdos equilibrados positivos que protejan a la familia y a la clase trabajadora confío en ustedes como yo dije hace varios meses cuando me llamó el presidente de la cantebe manuel fernández y me dijo hay planteado esto yo le dije está autorizado anuncia a los trabajadores de cantebe que a pesar de los pesares vamos a discutir contratos y vamos a firmar un contrato bueno mañana quiero anunciarle a todos los sectores universitarios trabajadores de las universidades empleados de las universidades obreros universitarios profesores y profesoras de las universidades mañana se va a sentar nuestro ministro de educación universitaria ya en la mesa de conversaciones para discutir todos los temas sobre la contratación colectiva del sector universitario y todos los anuncios que haya que ir trabajando y haciendo en su momento bienvenido al diálogo y la solución de los problemas y la atención en todos los sectores he autorizado al ministro Manuel Fernández para que le instale la mesa mañana mismo jueves 7 de mayo y avancen muy bien voy a darle la palabra ahora sí a una joven vocera de las trabajadoras nació en Porto Cabello 30 de octubre 1987 tiene 27 añitos 27 añitos ha crecido en la nueva era que despertó nuestro gigante el 4 de febrero de 1992 es abogada para que ustedes vean que sí hay algo con el derecho hoy en esta reunión abogados y abogadas aparecen por todos lados abogadas abogadas y bueno es una dirigente de la nueva juventud de líderes y lideresas que se levanta desde la profundidad de la clase obrera venezolana les presento entonces a Idelis Guerrero adelante Guerrera bueno buenas noches buenas noches a compañero presidente al pueblo de Venezuela y a los trabajadores y las trabajadoras de la Cantebey Movilnet pública y socialista ciertamente pues rompimos el esquema protocolar y eso solamente ocurre también en revolución la idea era que yo hubiese presentado al comandante presidente pero bueno aquí estamos en revolución estamos entre amigos entre camaradas nos autopresentamos nos autopresentamos totalmente hoy nos encontramos aquí pues nuevamente a mes y medio después comandante presidente de aquella jornada histórica en la que esta empresa eficiente esta empresa pública y socialista le hizo entrega a usted pero sobre todo al pueblo de Venezuela los dividendos que son fruto del esfuerzo colectivo de todas y todas los trabajadores y trabajadoras de la Cantebey Movilnet pública y socialista hoy nos reunimos nuevamente para celebrar este hecho histórico que es la firma de nuestro contrato colectivo el cual contribuye al buen vivir de los trabajadores y las trabajadoras otorgándoles una serie de beneficios que solo son posibles en revolución como mujer trabajadora patriota profundamente bolivariana y convencida de que somos pilares fundamentales de la revolución que nos ha dignificado me siento sumamente contenta y sumamente orgullosa de estas reivindicaciones obtenidas gracias a este proceso humanista y es por ello que como joven criada y formada en Chávez criada y formada en la revolución y criada y formada en Chávez y perteneciente a la generación Chávez estamos dispuestos a seguir junto a usted pero sobre todo junto al pueblo venezolano la construcción de la patria aquí estamos aquí estamos los trabajadores aquí estamos los trabajadores y las trabajadoras de la cante y móvil quienes estamos cada vez más conscientes pero sobre todo cada vez más dispuestos a seguir generando los esfuerzos organizativos necesarios para garantizar el acceso a las telecomunicaciones siga llegando a nuestro pueblo y seguir incrementando esas cifras que hace un momento mencionaba nuestro ministro Manuel Fernández es por ello camarada de lucha que esta clase trabajadora está consciente que es necesario seguir al frente seguir unidos dando la lucha superando las batallas y logrando victorias así como vencimos al imperialismo allá en Panamá bajo su conducción así le decimos hoy a usted cuente compañero presidente con este pueblo revolucionario antiimperialista y profundamente defensores del legado del comandante Chávez cuente usted compañero presidente con las mujeres revolucionarias con las mujeres trabajadoras de la patria cuente usted con la clase obrera trabajadora para seguir venciéndolo y para seguir estando en cada uno de los espacios trabajando produciendo para sacar adelante la patria bonita de Venezuela para seguir luchando por nuestro suelo para seguir luchando por nuestra tierra para seguir luchando por cada uno de los espacios y rincones de esta tierra y para seguir luchando sobre todo por el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez hoy tenemos hoy tenemos pueblo y tenemos patria y que nadie se equivoque y junto a usted construiremos como lo decía Bolívar compañero presidente el mejor sistema de gobierno que es aquel que le brinda a su pueblo la mayor suma de felicidad posible y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí brindándole al pueblo de Venezuela la mayor suma de felicidad posible brindándole a las trabajadoras y las trabajadoras de la CAN TV y Movilnet público y socialista la mayor suma de felicidad posible gracias a que contamos con un gobierno revolucionario donde aquí están sin duda alguna en discusión y en disputa dos modelos contrapuestos un modelo capitalista donde hace un momento como lo decíamos están generando el despido masivo de gran cantidad de trabajadores en espacios como España como Estados Unidos donde no se le permite el derecho a la sindicalización hoy está aquí otro modelo totalmente contrapuesto que es el modelo socialista ese modelo en el cual no hay distinción entre el gobierno y los trabajadores entre el patrono y el trabajador sino que simplemente somos una misma clase aquí hoy aquí hoy estamos reunidos bajo un hecho histórico para dar la firma a una convención colectiva que no le costó sangre a ningún solo trabajador que no le costó a esta empresa cerrar sus puertas de manera pacífica el gobierno revolucionario aceptó ir a la discusión de un contrato colectivo en el cual hoy vamos a gozar los beneficios y es por eso que además de los cuatro mil trabajadores que estamos asumiendo además de la absorción de esos trabajadores también debemos decir que es un hecho histórico que los compañeros de MobileNet también están dentro de esta convención los cuales nunca antes habían sido amparados y es importante hacer mención de esto mira ustedes estaban calladitos vale lo de MobileNet un aplauso a los trabajadores de MobileNet mil setecientos dieciséis trabajadores de MobileNet hoy están amparados dentro de este contrato colectivo gracias a que estamos en revolución gracias a que somos un mismo pueblo y un mismo gobierno unidos para seguir construyendo además compañero presidente así como usted pudo saludar hace un momento a nuestros compañeros cablistas eso es gracias a que tenemos también hoy una CanTV y una MobileNet pública y socialista le damos la oportunidad a jóvenes de estar en las filas de nuestra empresa jóvenes que son bachilleres para seguir construyendo para seguir formándose jóvenes en los cuales sus edades están comprendidas entre los dieciocho y los veinticuatro años solamente esto es posible gracias a que estamos en revolución y esto es un hecho histórico y no quería dejar pasar esto por debajo de la mesa ya que es bastante relevante y bastante importante para nosotros hacer mención de estos logros de que no es una simple convención colectiva no son unos simples beneficios aquí es importante señalar y lo recalco cada vez más de que gracias a que tenemos un gobierno revolucionario en el cual no hay distinción entre patrón y trabajador porque es una clase totalmente distinta porque es un sistema totalmente distinta hoy esta convención colectiva se va a firmar en esta empresa sin ningún tipo de derramamiento de sangre de ningún trabajador y sin ningún tipo de cierre de clausuras de nuestras puertas es por eso compañero presidente de que nosotros lo asumimos usted también como parte de esta clase trabajadora porque de ahí viene y como sabemos que de ahí viene quisiera regalarle o quisiera otorgarle algo para que se sienta más comprometido con nosotros con los trabajadores y nosotros con usted y parte de lo que es la CAN TV pública y socialista le quiero hacer entrega pues del carnet que nos identifica nosotros como trabajadores y trabajadoras dentro de la CAN TV ¿sabes? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cuál es el turno de esta hora? Bueno, me incorporo desde mañana a las seis de la mañana como cablista de CanTv. ¡Aprobado! Bueno, muchas gracias. A Idelis Guerrero. A Idelis, ustedes podrán ver que Idelis empezó leyendo un escrito que traía... ordenado pues, se hubiera dicho hace 30 años mecanografiado, tipiado. Y después terminó de leerlo, puso por un lado y se lanzó. Así es, pura pasión. Una inteligencia tremenda tiene a Idelis. Así es, el orgullo se sale del corazón. El orgullo de lo que estamos construyendo, de lo que somos. Y sigamos siendo una Venezuela con toda la esperanza y el amor hacia el futuro. Bueno, gracias. Fíjense ustedes, antes de proceder directamente, yo también traía mis notas aquí, pero ya las he dicho casi todas. En un esquema bastante animado, ¿no? De este evento que hemos tenido el día de hoy. Es muy importante algo que dijo Idelis. Idelis habló de que en esta patria venezolana hay una batalla entre dos modelos. Un modelo que representa el pasado del saqueo, la división, la explotación. Ese modelo se pone disfraces, se pone máscaras, se resiste a irse a la historia mala de la humanidad. El capitalismo neoliberal, depredador, que ustedes vivieron. Quizás Arwin y a Idelis, 29 años, 27 años, dos trabajadores. Quizás ustedes no lo vivieron. Pero Siguaraya sí lo vivió. ¿Cuántos años tienes tú, Siguaraya? Siguaraya tiene 58, pues. Está chamito, pues. Y además tiene 10 hijos por pecho, pues, como se dice. Un aplauso a Siguaraya, vale. Tienes 10 hijos, qué cosa tan bonita. Combatiente revolucionario. Ahora, fíjense, Siguaraya y muchos de nosotros sí lo vivimos. Cuando aquí cayó, como una maldición, el neoliberalismo, el fondo monetario. Aquí gobernaba el Fondo Monetario Internacional. Como gobierna, allá. Aquí gobernaba el Fondo Monetario. No se hacía nada que no viniera de allá. Y un día el Fondo Monetario Internacional dijo, hay que privatizar Cantebé. Y vendieron por cuatro lochas. Y no les importó. Y le metieron la fuerza pública y le cayeron a palo. A todo el que hubiera que caerle a palo. Pero Cantebé se privatizó y después le dieron la cajita feliz y votaron la mitad de los trabajadores. Se fueron con su cajita feliz. Que después se transformó en cajita infeliz. Y un poco de gente joven de 40 años por allí. Sin trabajo y sin nada. Con una cajita feliz. Que más bien fue una burla infeliz. Lo mismo hicieron con Viaza. La quebraron. Viaza era una de las empresas. Una de las aerolíneas. Bandera de Venezuela, pero en el mundo era respetada. Donde llegaba un avión de Viaza, llegaba una señora línea aérea. Personal de primera. Un esposo de mi hermana, de mi hermana mayor. Ya murió hace unos meses atrás. Murió en los últimos días de su vida. Todavía recordaba y soñaba lo que fue Viaza. Su Viaza. Nunca pudo superar eso. Era piloto. De los aviones estos intercontinentales. Igualmente se hizo con Sidor. Sidor también le dieron su cajita feliz. Y bajaron de 12.000, 13.000 trabajadores a 4.000. Y cerraron varias líneas de producción que no les importaba a ellos. Sencillo. Las pusieron en obsolescencia. ¿Cómo se dice? ¿Ah? ¿Cómo dije yo? En obsolescencia. Ahora se pone unas trampitas que yo le hago a ellos para que ellos, por internet, lancen un hashtag. En obsolescencia. En obsolescencia. Obsolescencia. Para que... Bueno, por la vía de hecho. Las capacidades productivas que tenía Venezuela murieran. De eso saben bastante los trabajadores de Sidor. Desde aquí les envío un saludo. Y del aluminio. Así fueron. Privatizando. Mira, en tres años vendieron toda Venezuela. Hasta que llegó Chávez en la calle. Y el triunfo del comandante Chávez paró una tragedia económica. Que era la entrega de la soberanía económica y política total de Venezuela. Todas la estaban entregando. A Biaza se la vendieron a Iberia. En el gobierno de un tal Felipe González y la quebró. Por eso le hicieron un juicio a él en España. Pero como es parte de una élite, lo perdonaron a él. Aunque metieron preso a todos sus compinches. No miento, estoy diciendo la verdad. Eso está registrado en la gemeloteca. A Biaza la quebraron. Le quitaron las rutas. Y quedaron cuatro mil y pico de trabajadores en las calles. Aireomosa. Personal técnico, personal de a bordo. Pilotos, copilotos. Desastre. ¿Cuánto le costó a la república levantar una empresa como Biaza? Punta de lanza en el mundo. Comandante Chávez entonces fundó con Biaza. Y ahí va con Biaza, poco a poco. Consolidándose. Mejorando. Estamos comprando aeronaves en el mundo. Ha costado más recuperarla. Porque la quebraron. Hubo que partir de cero. Sidor. Vino nuestro valiente comandante. Y recuperó y nacionalizó Sidor. Y ahí va Sidor. Levantando la producción. Recuperando todas las líneas de producción. Que habían destruido esta gente. Y luego le llegó el turno a la Cantebé hace ocho años. Y lo que dice. Se me olvida el nombre. Aidelis. Aidelis. Aidelis Guerrero. Es absolutamente cierto. Aquí estamos en una batalla entre dos modelos. El modelo depredador, privatizador. Que flexibilizó y creó tercerizados. Que destruyó los salarios. Que acabó con los contratos colectivos. Que con las cajitas felices se burló y votó a los trabajadores. Y el modelo del socialismo. Que es el modelo de la justicia. De la estabilidad laboral. De los contratos justos. Del salario defendido. Del trabajar como iguales. Manuel Fernández dijo un detalle. Un dato. Que quizás pase inadvertido. Dijo. La diferencia salarial. Cuando llegaron a la Cantebé hace ocho años. Era de ochenta y un pasos. Lo traduzco yo a un lenguaje laboral. Ochenta y un pasos en una tabla que no existía. O sea, si usted ganaba mil bolívares. El que más ganaba aquí ganaba ochenta y un mil. Un ejemplo pues. Sencillito. Si usted ganaba diez mil. Diez mil. El que más ganaba, ganaba. Ochocientos diez mil. Para ponerlo en el punto pues. O sea, mensualmente usted ganaba diez mil, por ejemplo. El mismo día que usted iba a cobrar, el que más ganaba, ellos, los pelucones, ganaban ochocientos diez mil. ¿Y quién producía la riqueza de la empresa? ¿El pelucón o ustedes? Pensemos. Estamos construyendo un nuevo mundo. Y el capitalismo lo que representa es explotación, saqueo, injusticia, desigualdad. Que son la madre, el vientre madre de la miseria, de la pobreza. Cuando usted vea un país con pobreza y miseria, busquen el vientre que la parió. La desigualdad, el saqueo, la explotación. Donde hay un país de desiguales. Allí se acumularon, como se acumuló en Venezuela, ochenta y un por ciento de pobreza. Entonces, cuarenta y un por ciento de miseria. ¿Quién eran los pobres? Ustedes, nosotros, los trabajadores. Los que no teníamos nada. Solo nuestra fuerza de trabajo. Y nuestra voluntad. Y nuestra esperanza. Es una lucha entre dos modelos. Y aquí, estamos viendo nacer, de la mano de esta juventud, estamos viendo reverdecer el nuevo modelo. Un modelo socialista productivo. Y es una de las cosas que yo quería planteárselos aquí. Nosotros tenemos que entender el socialismo como la sociedad del trabajo, no del capital. Y el trabajo significa muchas cosas para el ser humano. Como ser individual y como ser social. Cada uno de nosotros reúne las dos condiciones. Somos un individuo, ¿verdad? Que sentimos, vivimos. Nadie es igual a nadie. Bueno, ni la gente que es gemela, pues. A veces son más diferentes en personalidad que cualquiera de nosotros, que no somos los gemelos. Nadie es igual a nadie. Nadie siente como nadie. Inclusive físicamente, pues. Así nos parezcamos. Somos distintos. Somos individuos. Seres individuales. Que solo por ser seres humanos realizamos nuestra razón de ser como seres sociales. ¿Dónde? En la sociedad. Ser concepto socialista de la historia y del ser social. Concepto socialista. Nosotros nos realizamos siendo seres sociales. Y el socialismo es la sociedad que le garantiza al ser humano, le va a garantizar en el futuro, que seamos seres sociales que vivamos en comunidad, en democracia, en convivencia. Entonces, vivamos para la felicidad. Vivamos para la felicidad. Porque el ser humano, ¿para qué existe? Para vivir en el dolor, en la infelicidad, en la amargura o para vivir en la felicidad, en el compartir, en paz. Si somos seres humanos, de verdad. Por eso es que Carlos Mar dijo que todo lo que vino antes del socialismo es la prehistoria humana. Y la verdadera historia humana empieza a construirse con la construcción de la única sociedad verdaderamente humana que conocerá la civilización a la que pertenecemos, que es el socialismo. Y en el caso de Venezuela, el socialismo bolivariano, el socialismo chavista. Estamos superando, estamos superando el modelo privatizador con eficiencia, sin lugar a dudas. Que hace falta mejorar la eficiencia de muchos servicios, es verdad también. Es una tarea, pues. Es una tarea. El socialismo tiene que ser eficiente o es otra cosa. No es socialismo. Y ustedes son una empresa de servicios. Ustedes tienen que estar permanentemente, Manuel, compañeros y compañeras, revisando la calidad del servicio que prestan, la eficiencia del trabajo que hacen y la satisfacción de las necesidades sociales de nuestro pueblo. Es una esencia vital. Porque la razón de ustedes, la razón de ustedes no es convertir el servicio que prestan en mercancía y explotar al consumidor para hacerse ricos. No es la razón de ustedes. No es la razón de ser de una cantebé de estas características en construcción del futuro. La razón de ustedes es prestar el mejor servicio con el mayor nivel tecnológico, con la mayor nivel de eficiencia y satisfacer las necesidades sociales de telecomunicación y tener una vida digna para ustedes y su familia. Ahí está la razón de ser desde un nuevo concepto socialista, humanista, cristiano, bolivariano, chavista. Esa es la razón de ser. Esto es un debate apasionante. Yo les digo que pudiéramos estar, si ya no fueran cinco para las ocho, pudiéramos estar aquí. Yo propongo. Es más, se me ocurre ahorita y la otra vez lo estuvimos conversando. Yo propongo, compañeros, Ciguaraya, Arwin, Aidelis, Manuel Fernández, Jesús Martínez, Ricardo, vamos a organizar en un mes, que les propongo, un seminario sobre el socialismo y las telecomunicaciones en Venezuela y la experiencia de la CanTV en estos ocho años. Yo quiero participar en ese seminario todo el día para escucharlos a ustedes, para ver la verdad, para buscar donde hay problemas, para tomar decisiones y resolver problemas y mejorar el servicio, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Un mes, digo yo, estoy de acuerdo con la contrapropuesta de don Manuel Fernández, presidente de la CanTV. Ve, fíjense, él está diciendo que hacerlo en quince días, el 21 de mayo. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, aprobado, ve. Vamos a hacer el seminario sobre las telecomunicaciones y el socialismo en Venezuela y la experiencia de la CanTV en ocho años de empresa socialista y pública. Aplausos. Vamos a hacerlo. Organicen las mesas. Inicien las consultas y los debates con los trabajadores en la base. Escuchemos. Escuchemos. Escuchemos a todo el mundo. Con buen corazón tomemos nota. Canalicemos. Y de allí, de ese seminario, estamos cumpliendo ocho años. De allí, de allí que surja el plan de desarrollo socialista de la CanTV para los próximos diez años, pues. Para lo que resta de esta década y la próxima década, si es posible. Y veamos todo, todo. Contrato colectivo, condiciones de trabajo, estructura organizativa interna, tecnología, inversiones, etcétera, etcétera. Podemos hacer alianzas nacionales, alianzas internacionales, ampliación de los servicios en territorio venezolano, posibles inversiones para ir con nuestros servicios, nuestros trabajadores, de pronto en el ALBA. Eso se ha hablado en el ALBA. Nosotros pudiéramos hacer inversiones conjuntamente con otras empresas públicas y llevar servicios CanTV, por ejemplo, a las Islas del Caribe, ¿ves? Con mejor precio y mejor calidad, ¿verdad? Anoten ahí para que no se nos pase el elemento de un plan de crecimiento internacional en nuestra región. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hay que ir construyendo el nuevo modelo, el nuevo modelo. No el modelo de los pelucones. Ya ustedes contestaron una pregunta, yo les voy a hacer la segunda parecida, aunque no igual. Ya ustedes contestaron, la pregunta la hizo Manuel, la Ideli, Arwin creo que también la hizo. Ustedes creen que si en Venezuela mandaran los pelucones, los oligarcas, mandara el pasado, y hubiera sucedido lo que ha sucedido, la caída de los ingresos abrupta del país, en este momento se estuviera firmando este contrato colectivo que beneficia a los trabajadores. Ya ustedes la contestaron. Ustedes dijeron con consigna, ¡no! No estuvieran trabajando casi ninguno de ustedes aquí, empezando por allí. Claro, estuviera retrasado todo, todo, todo. Ustedes lo saben bien. Ponlo en la historia, ponlo como uno de los temas. Analizar la historia de lo que fueron ustedes los últimos 30 años, antes de la llegada de la revolución. No volverán, dice esa joven allá de Movilnet. Con una voz de trueno. Tremenda voz, ¿vale? ¿Otra vez? Tremenda voz, ¿vale? Ahora, yo le hago la misma pregunta hacia adelante. ¿Ustedes creen que si algún día sucediera la trágica circunstancia de que los pelucones y la oligarquía imperial tomara el poder político en Venezuela, ellos vendrían a fortalecer esta empresa, Cante B, y la economía nacional? ¡No! Vendrían a proteger a los trabajadores? ¡No! Protegerían el salario? ¡No! Tengamos claro eso. No nos dejemos jamás engañar por nadie. Vendrían a robar otra vez, a saquear, que es lo que están buscando desde hace mucho tiempo. Eso nosotros tenemos que permanentemente tenerlo claro. Y en medio de estos debates y en medio de la acción permanente, como dijo Arwin en su discurso, fortalecer la unión, la organización de los trabajadores. La más grande fortaleza que tiene una patria que quiere ser independiente y socialista es la unión, la conciencia y la organización de los trabajadores. Es lo más grande que se tiene, es lo más grande, no hay otra cosa más grande. La Venezuela potencia ya existe. Hoy somos una potencia espiritual, moral. Hoy somos una potencia de conciencia, patria. De esa potencia que somos moral, nosotros tenemos que avanzar hacia convertir a Venezuela en una potencia económica, tecnológica, científica. Una potencia de futuro, una potencia de paz, de humanidad, de prosperidad. Ese es el camino que debemos nosotros trazar y es el camino que debemos transitar. Me da mucha alegría decirles a ustedes, bueno, que este contrato colectivo forma parte de todo el sistema de relaciones laborales que vamos nosotros ilvanando, construyendo. Estamos en mayo obrero, ¿verdad? El primero de mayo hicimos una tremenda movilización. Allí hice unos primeros anuncios. En los próximos días seguiremos firmando contratos colectivos y seguiremos activando protección a los trabajadores, a los pensionados. Por eso me da mucha alegría darle la orden y orientación al ministro Manuel Fernández para que de manera inmediata pase a firmar junto a la organización sindical respectiva el contrato colectivo de los trabajadores de la CAN-TV y salga en Gaceta Oficial de manera inmediata y se cumpla, se ejecute por la protección de los derechos de los trabajadores. Mientras ellos firman yo les digo, este contrato colectivo contiene cosas rápidamente, las digo, nuevos bloques en un nuevo concepto. En primer lugar, en el primer año he aprobado recursos para entregar mil viviendas nuevas a través de la gran misión Vivienda Venezuela a los trabajadores de la CAN-TV. Mil viviendas en este primer año. Igualmente estoy aprobando 100 becas de funda Ayacucho para formación de posgrado a 100 profesionales en el exterior. Igualmente he aprobado recursos para la construcción de 10 pedevales, 10 pedevales para los trabajadores de la CAN-TV en el concepto punto y círculo. El pedeval con una visión productiva de paso. Aquí paso otro tema, rapidito, otro tema no, vinculado a pedeval. Dentro de poco, yo debo venir dentro de un mes. Todo esto es 15 días aquí, así me gusta, pues. Así somos los chavistas, acelerados, pues. En 15 días vamos a inaugurar el primer pedeval obrero de los trabajadores de la CAN-TV aquí mismo en la Avenida Libertador. Ahora, si Guaraya, Aidelis, Arwin, Manuel Fernández, yo les hago... Yo les hago una propuesta. Ministro de Planificación, vamos a tomar esta propuesta para desarrollarla ampliamente en empresas consolidadas como PDVSA y todas sus filiales. Las empresas de Guayana, ahí puse eulogios al frente del Plan Especial, Guayana Socialista y Héctor Rodríguez, empresas como Corbolec, inclusive, etc. Digo de las empresas públicas, Banco de Venezuela, que es una empresa poderosa, primer banco del país. Desde que el comandante Cháez lo recuperó, es el banco más grande, ampliamente grande en todos los sentidos del país. Banco de Venezuela. Y pudiéramos empezar por CAN-TV. Fíjense la idea. Un segundito nada más, siéntense un segundito, se lo voy a dar. Esto de verdad, voy a cumplir un segundito. Llevamos dos horas del acto, pero por culpa de ellos, que hablaron mucho. Miren, Venezuela tiene tierras cultivables de gran riqueza. Y además, nuestra patria tiene, como lo sabe Ricardo, Manuel y ustedes, nuestra patria tiene proyectos productivos que tienen que ser asumidos con un nuevo concepto. Ya los estamos asumiendo con un nuevo concepto productivo, que sea complementario a lo que se está haciendo. Porque efectivamente hemos aumentado el nivel de consumo grandemente. Y también ha aumentado progresivamente el nivel de producción interna. Pero debemos elevar la capacidad de producción nacional. Ya que vamos a inaugurar 10 Pedevales de la CAN-TV, el Pedeval no debe ser solamente para consumir, consumir, consumir y distribuir. El Pedeval, bueno, es un sistema, ustedes saben, de mucha calidad, donde ustedes van a conseguir todo. Ah, una buena experiencia, Pedeval, CAN-TV. Así como debe haber Pedeval, de cada ministerio, de cada empresa, de las empresas privadas que quieran también. ¿Verdad? Pero no debe ser un ente exclusivamente comercial o de consumo. Ustedes, yo les propongo que lo planifiquemos bien y yo estoy listo para entregarle, por ejemplo, a los trabajadores de la CAN-TV, entregarle varias miles de hectáreas de tierras de gran calidad cultivable para que ustedes desarrollen un proyecto piloto, un proyecto modelo de producción. Un proyecto. Mira, con la organización, la tecnología, el ánimo y la fuerza que ustedes tienen, es algo nuevo. Es como, no es la palabra exacta. Un experimento, pudiera ser, no es exactamente la palabra, pero es la exploración de un nuevo modelo, es el concepto. Es la exploración de un, de la incorporación de trabajadores, de poderosas empresas para activar y potenciar la producción agroalimentaria en proyectos específicos que se le asignen. Y yo, por ejemplo, pudiéramos tener un proyecto piloto, 20 mil hectáreas, en Portuguesa, por ejemplo, o en Lara. 20 mil hectáreas, vamos a poner, no sé, y planificamos allí, ahí en todo el país. Afortunadamente tenemos un país bendito, en tierra, de calidad, en agua, en sol, en recursos. Ahora, ¿qué ha sucedido? Nos falta cada vez mejor organización para un nuevo modelo productivo del campo venezolano del siglo XXI. Ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen la tecnología, tienen la organización, tienen la disciplina, tenemos los recursos. Si nosotros pudiéramos ensayar en el sistema pedeval de ustedes, y sé que va a salir bien, por ejemplo, el arroz, la leche, los huevos, la carne, los frijoles, la fruta, el café. De que ustedes consuman en el sistema pedeval, ustedes perfectamente, pueden progresivamente empezar a producirla en esos proyectos. Y las tierras que les voy a entregar a ustedes, los trabajadores de Cante B. Se capta la idea. Bueno, yo propongo que ustedes, en el equipo de trabajadores, en el equipo directivo, agarren esta idea, la trabajen bien con el ministro Berroterán, con el ministro Osorio. Y el 21 de mayo, que tenemos el seminario sobre el socialismo productivo y la Cante B, nosotros tengamos una mesa de trabajo de planificación. Y el 21 de mayo, podamos salir con decisiones, y yo el 21 de mayo les digo a ustedes, ahí está la tierra, vayan para allá, esa tierra es de los trabajadores de la Cante B, para producir para el país. ¿Están de acuerdo? Bueno, ha aprobado, pues. Bueno, ha sido firmado, voy a proceder, voy a proceder oficialmente a firmar simbólicamente. Con todo mi amor, con todo mi sentido y sentimiento obrero, que lo tengo aquí, me siento orgulloso de ser un trabajador, de ser un obrero, de ser miembro de la clase obrera venezolana. Procedo a firmar el contrato colectivo de los trabajadores de la Cante B. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva a los trabajadores de la Cante B! ¡Que viva! ¡Que viva la patria obrera! ¡Que viva! ¡Que viva el socialismo venezolano! ¡Que viva! Muchas gracias, queridos compañeros, muchas gracias a toda Venezuela. ¡Chávez vive! ¡A la cultura vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Así es, viviremos, construiremos, amaremos y siempre venceremos. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Buenas noches a todos y a todas! ¡Muchas gracias! ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Opa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con la cadena de Nayguatá, señores! ¡Eso! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. ¡Sigamos haciendo patria! Y bien, regresamos nuevamente a la transmisión oficial de la firma de la nueva convención colectiva de la CAM TV. Mientras el presidente enseña a la cámara el carnet que le fue entregado por los trabajadores de la estatal telefónica en uno de los actos curiosos y notas de color que, sin lugar a dudas, adornan este bonito acto que ha tenido lugar el día de hoy y en el cual se pone en fin a más de 85 años de tercerización en CAM TV que fue fundada en 1930 y se firma una nueva convención colectiva 2015-2017 que supone, y ya lo ha dicho el presidente, un incremento promedio del 35%. Muchas cosas ha dicho el presidente que no solamente atañen a la CAM TV sino a todo el sistema productivo socialista. De esta forma, entonces, y llevándoles a ustedes la transmisión en vivo y en directo desde el anfiteatro de la CAM TV en la avenida Libertador, en la ciudad de Caracas, llegamos ya prácticamente a la recta final de esta transmisión volviendo el pase nuevamente a los estudios en Caracas. ¡Adelante!